Vamos a salir con eliminatoria. ¿Cuántos dejamos? ¿La mitad? ¿Cuatro? ¿Sí? ¿O tres de una vez? Sí, bueno, quedan tres. O sea, quedan tres. De las ocho le van a quedar tres. Y ahí elegimos a nuestra pareja ganadora en este reinado del adulto mayor. Ustedes observen muy bien. Ustedes van a ser los jurados, el público. ¿El público va a ser el jurado calificador? No, los tres toca ver así. Les toca así de laico. De laito, de laito, de laito. Bueno. Entonces, ya saben, saquen las manos de los bolsillos. Dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Y vamos a ver entonces, por aplausos, ustedes van a elegir entonces a la reina. Así, en ese mismo orden, de allá para acá, vamos a nombrarlos como pareja número uno, pareja número dos, pareja número tres, pero bueno, así sucesivamente. ¿Listo? ¡Aplausos por la pareja número uno! ¡Nuestra reina número uno! ¡Muy bien! ¡Aplausos por nuestra reina número dos! La alcaldesa acaba mirando porque ya está como muy parejo. ¡Aplausos por nuestra pareja número tres! Bueno, yo les voy a, es que como, para aquellos como que levanten la mano o algo, como para que sepan quiénes son, ¿no? ¡Aplausos por la pareja número cuatro! ¡Aplausos por la pareja número cinco! Yo creo que la cinco... ¡Chao! La pareja número cinco, muchas gracias por participar. La número cinco, aplausos por la pareja número seis. ¡Eso! Se queda, se queda la número seis, se queda. Aquí nos vamos primero, que es que aquí hay dos, el hombre que es goloso. Entonces, vamos entonces, primero por la damita de la vereda Monjas. ¡Muy bien! ¡Aplausos por esta pareja! Bueno, ahora vamos con ella, que es de la vereda Cartagena. ¡Aplausos por la reina de la vereda Cartagena! Yo creo... La... Dos, tres y seis. Entonces, gracias por estar con nosotros. O sea, la dos, ustedes... ¿Se quedan? Se quedan la dos. Dos, tres y seis se quedan. Ok, eso es lo que nos está diciendo la alcaldesa. Dos, tres y seis. Entonces, dos, tres, y la número seis se queda. Muy bien, y nos vamos corriendo para este lado. Y ustedes van a definir, entonces, cuál va a ser nuestra reina ganadora, nuestro reinado, el adulto mayor que tenemos hoy. Tenga cuidado que no caben todos. Toca de ladito, toca de ladito, toca de ladito. Eso, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito, de ladito. Y la número... Esa es la número uno. Ya puede venirse acercándose por aquí. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, ahora sí nos queremos ver que aplaudan en serio. ¿Ve que sea? Nos quedan las tres, ¿no? Nos quedan las tres. Ah, pero la número... Tenga mucho cuidado ahí. Tiene que pasar de ladito con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y si nos podemos darle un espacio ahí para que venga la otra pareja. Muy cuidado. No me asuste así, hombre, por Dios. Ya sufro el corazón y estoy haciéndome esas chanzas. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias por vincularse. Bueno, yo me voy a meter por acá que sí quepo. No me vayan a empujar que voy pasando, hermano. Ok, listo. Entonces, vamos entonces por veredas. Ahora sí. Vamos entonces. Aplauso por nuestra reina de la vereda, San Antonio. Ahí está el jurado calificador. Ahora vamos con aplausos para nuestra reina de la vereda. ¿Que no la veo? Ok, bueno. Aplausos por nuestra reina de la vereda, El Bosque. Muy bien. Voy por aquí. Aquí nuestra reina. ¿Nuestra reina de dónde es que sumarse? Del centro. Centro. Aplausos por nuestra reina del centro de Filo de Toda. Pónganse de acuerdo ustedes a que vinieron. ¿Aplaudan o la aplaudan? A ver si nos definimos. Aplausos por nuestra reina de la vereda, San Antonio. Aplausos por nuestra reina de la vereda, El Bosque. Aplausos por nuestra reina del centro de Filo de Toda. Ganadora, nuestra reina del centro. Felicitaciones. Eso, muy bien, viene. Tiene su barra y todo. Venga, nos vamos a acercar por aquí despacito. Venga, por acá les vamos a hacer la coronación de este reinado del adulto mayor el día de hoy en esta toma cultural. Esta novena toma cultural que tiene el municipio de Filo de Toda. ¡Ojalá el frutano! Ok, entonces nuestra reina de la vereda del centro de Pirabitoa. Esta es nuestra ganadora. Todos se van a llevar premio. Todos, todos, todos. Ustedes por participar, por vincularse con nosotros, por acompañarnos en esta tarde. Y gracias por su participación, también por estar presentes. Todos se van a llevar premio. Todos se llevan este recordatorio de su premio bonito de parte de la Administración Municipal de Filo de Toda. Ok. Primero, segundo y tercero. Ahí están entonces nuestras parejas finalistas. Segundo, la vereda del bosque. Y tercero, San Antonio. Quedaron así nuestra primera. Es que también tenemos primera princesa y segunda princesa. Es como en todos los reinados, ¿no? Entonces, aquí nos están acompañando. Sus edecanes también, muy pintosos, muy chuscos ellos. Y se van corriendo y van a recibir también su premio porque todos se llevan su premio. Y el reconocimiento también, el agradecimiento por estar y por permitir participar, ¿no? ¿Les gustó la participación? ¿Estuvieron contentos con la participación o no? Qué bueno. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Que tengan una actividad diferente. Algo como salir de la monotonía y cambiar del ambiente. Que eso también es muy, 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 muy importante. Y un aplauso. Un aplauso para nuestras reinas y nuestros edecanes en esta tarde. Aquí en Firavitoa. ¿Qué dice, alcaldesa? ¿Cómo la participación de ellos, la vinculación y todo lo que hicieron, no? Claro que sí. Felicitaciones a todo este grupo bonito. Siempre les he dicho, el grupo más activo. Las personas que merecen más respeto. Realmente son ustedes, los representantes, los embajadores de esta localidad firavitoense. Los felicito a cada uno por querer portar esos hermosos trajes. De verdad que adornaron ustedes hoy la plaza principal. A nuestra coordinadora, doña Nancy. Muchísimas gracias. Y pues el premio, todos son aquí ganadores porque todos son sacrificios. Y están todas muy lindas. De verdad que felicitaciones para también esos caballeros que les acompañan.